¿Qué tal señores? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo ando mejor que ustedes, probablemente, porque tengo plata y ustedes no. Esa es la plata. Señores, el día de hoy estamos acá, sí, 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 para el quinto, que yo sepa, capítulo de esta queridísima serie, en el cual estamos por ir al reino urbano, después de habernos pasado el reino sombrero, que es a mitad, porque, a ver, no, quiero decir, no haces casi nada, prácticamente. Después de habernos pasado el reino de las cataratas, que fue bastante sencillo también, fue simple. El reino de las arenas, que fue el más largo, yo creo que sin duda, largo en cuanto a lo que le eché de tiempo, porque yo creo que pude haber terminado antes. Un reino del lago que se hizo normalito, ni muy largo ni muy corto. El reino arbolado, que se hizo bastante largo de lo que yo pensaba, me sorprendió, hubo un doble voz, muy interesante. Y actualmente estamos por ir al reino urbano, el reino en el cual ocurre dentro de, por así decirlo, Nueva York, ¿podría ser? Veremos, señores. Espero estén disfrutando, este es el primer viaje largo de todos, como ven, es el más largo de todos. O, no el primer viaje largo, sino el primer viaje que es supera un continente, ¿no? Porque estuvimos siempre dentro de un continente, acá estuvimos a las afueras de... Me parece que está todo inventado, la verdad. Pero bueno, es el primer viaje largo, largo, que recorre un continente al otro, digamos. Así que no tengo mucho más que decir. Comenzamos con esto que es... Reino urbano. Ahí hay como una... No sé si es como una cápsula o que se me guiaron todas las texturas, nunca lo sabremos. Bueno, como un invernadero sería, más que una cápsula. No sé. Uf, mi amor. Uf, mi amor. Muy bien. Mira que robar el ramo de gala, con el trabajo que tiene, no permitiremos que Bowser haga lo que le apetezca. Como ven ahí tenemos todos los premios hasta ahora. Tenemos 3 de 4, porque el primero creo que no se puede conseguir. O después podemos ver. Después vemos, tranqui. Ok, sí. Interceptamos de camino. Aprovechemos para repasar algunas cosas. Consejo de viaje. Lanzar y mantener. Seguro que te gustaría poder romper de una vez una torre de cajas o golpear un bloque. Muchas veces seguidas. Pues solo tienes que mantener pulsado ahí para lanzar el sombrero y que se quede dando vueltas. Es como magia. Ale, dicho queda. Bueno, pues vamos a investigar el reino urbano. ¿No me dice datos sobre el reino humano? ¿Por todos los sombreros? ¿Qué ha sido eso? Claro, tiene pinta que algo antes de llegar va a pasar, porque el viaje es largo. Por algo será, supongo. Mira para afuera y... Bowser. Bowser yendo a algún lugar. Capaz que al mismo lugar que nosotros. Capaz que al mismo lugar. Menos 60. Bien, bien, bien. Ok, ok. Estaba probando un filtro, por eso capaz que no se me escuchaba. Pero ahora se me debería estar escuchando bien. No puedo verificarlo. Pero... Pero debería estar escuchándose bien. Un segundo. Por ahí, a lo mejor. Bien, vamos a ver qué onda esto. Ok. Tenemos que ir hasta ahí. Ok, interesante. Ahí. Lo tiré y no funcionó. O sea, me acaban de retrolear literalmente. O sea, el troleo del año me acaban de hacer. No tiene ningún puto sentido. De hecho, me quiero ir. O sea, no quiero jugar más. O sea. Bueno, vamos a ver qué onda. A ver, el micro ahora no sé si está bien. Supongo que sí. Bueno, lo que voy a hacer es hacer esto. Un segundo. Para probar el micro. Se filtra un poco, pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué crees que haga? Bien. Hay como unas nubes acá. ¿Habrá una pelea? Lo veremos. Bien. Ojo, ojo. Bowser vestido de blanco, fachero. Si se filtra... Un segundo. No puedo pausar. Si se filtra el sonido por el micro. O sea, se escucha doble de casualidad. A ver, generalmente nunca se va a escuchar doble. O se va a escuchar doble, pero muy bajito. Y la cinemática es lo más probable que se escuche doble. Porque es que me gusta no usar auriculares. Para juegos que necesites sonidear todavía. Tipo Fortnite. Tipo... No sé, Minecraft como mucho. Ok, entiendo. Pero para juegos así como Super Mario, como esto, como Fall Guys, por ejemplo. Que no necesito sonidear para nada. Me parece un poco inútil, de hecho. No, ramos de flores, de cosas. ¿Cómo? Se puto viene, chavales. Se puto viene. Hostia putz. Es grande el mapa, eh. Bien. ¿Cómo? Hostia. Hostia. Que va a haber un golpe antes de que me tire el coso, supongo. Así que vamos a ver qué hace. Me tira tres. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Volvemos, retrocedemos, retrocedemos. No hay apuro. Me tira de vuelta el mismo ataque, supongo. O alguno nuevo. Me tira el mismo. Bueno, con más que te cuento. Los esquivamos. Muy bien. Los golpeamos. Los golpeamos. Ah, y me golpea el importante. Qué paja. Qué paja es. No me está gustando esto. No me está gustando esto. Cuidado. Amigo, otra vez me golpea el importante. Bien. Por favor, por favor. No me golpes, no me golpes, no me golpes. No me golpes. Let's go. Let's go. Let's go. Bien. Bien, 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 bien. Ay, no, qué robos me acaban de pegar, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta el robo que me acaban de pegar? O sea, ¿por qué? De la nada tiene una pirueta. Ok, me gusta, es complicado. Me gusta, me gusta. No me voy a mentir, me gusta. Es complicado, pero... Avisen, ¿no? Cracks. O sea, cuando se dio la vuelta, bueno, dije, está, me tirará algo, pero... No creo... Bien, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Lo agarramos. Vamos tirando puñetazos. Tac, 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 tac. Muy bien, let's go. Vamos para atrás, retrocedemos, 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 retro... Me vas a caer en la boca, me cago en tu puta madre. Ok. No, no, amigo. Si lo tiré bien. No me descansés, por favor. Bien. Agarramos vida. Volvemos a estar, Coso. Y bien, vamos pegando, vamos pegando, vamos pegando, vamos pegando. Saltamos, vamos pegando, saltamos. Pegamos, 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 pegamos. ¡Pum! Let's go. Segundo golpe hecho con tres vidas. O sea que está muy bien. Ahora queda el complicado, que es como que te tiran muchos gorriños. ¿Qué? Ok No me está gustando nada De lo que está pasando No me está gustando nada No sé cómo esquivarlos No sé si Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Saltamos Rompemos Rompemos Puñetazo, puñetazo, puñetazo Se da la vuelta Saltamos Puñetazo, puñetazo, puñetazo ¡Pum! Muy bien Ahí está el anillo Es enorme Y ahí está el ramo de flores Buen boss Fue más complicado Que muchos Así que me gusta eso Que por lo menos Algunos se ha complicado ¿No? Porque A ver Los otros era para niños Rata, literal Bueno Pues todavía nos queda juego No te creas que esto se termina acá Para nada Pues pintó ladra el perro No sé qué Abrir fuego Corre, corre, corre Mario, corre Mario Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, me rompen la odyssey Ay, ay, ay A ver si eso te da cuenta De quién te enfrentas Mario A ver si así te das cuenta De quién te enfrentas Mario Yo me imagino con esta voz Que es un capo así como Uh, uh, pero me lo imagino Jeje, Mario A ver si te enfrentas A este Me lo imagino así No sé por qué Pero ya O sea Ya por la risa Sí te das cuenta Que no, obviamente Pero capaz es la fuerza No, nunca sabe Bueno, de hecho Acaba de hablar Y acaba de hablar grave O sea, estoy hablando Boludeces Literalmente, o sea Podría no estar hablando de esto Porque es una pelotude Pero bueno Reino perdido Isla del... Hostia No, no sabía de eso Ahora que la veo Sí, me acuerdo Pero no me acuerdo Que era una que caías Después de que te chocaras Y supongo que habrá que arreglar la nave Ok, no tenía ni idea de esto No tenía ni idea de esto Qué guapo Saltamos Como en el principio Ok, está cargando el mapa Por eso va a la... Uh Espero que como mínimo Alguien vaya... Alguien haya apuntado El número de matrícula Por cierto ¿Dónde estamos ahora? Pues hoy se viene Reino perdido Ay no La Odyssey Está averiada Necesitaremos unas cuantas Energy Lunas Para arreglarla Vamos a buscarlas Ok, vamos a ver Si se... Si carga el coso Porque la verdad Está yendo a FPS Radillos, eh A ver, a ver Tiene que cargar esto Me voy a acercar A ver si carga Porque está yendo a unos FPS Cuanto menos extraños, eh ¿Ha cargado? Parece que sí, señores Estamos en... El Reino Olvidado O el Reino Perdido Como me quiera decir Pues bueno Vamos a ver qué onda Tenemos que desanclar esto Desanclar esto Muy bien Cabe un buitre Ojo, ojo Martín, Martín No Me cago en tu puta madre Martín En tu puta madre Voy a tener que subir A carlo a trompadas La concha de su madre Acá las lunas son amarillas, eh Son bastante normalitas Oh no Pues tengo que hacer Todo a mano Me está dando Una paja tremenda, eh No necesito muchas lunas Tampoco necesito Diez Tengo yo Sí Pero bueno Complicado Bueno Ok 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 Bueno ¿Y se podrá hacer esto? Sí Let's go Vamos Amigo Cómo grita el gorro de mierda Cerrá el orto, loco Ya voy Hostia Es así que acá no hay una estrella No hay nada de hecho Raro Ok, vamos por acá Lagazo habrá cargado algo, supongo Eh No sé No sé, salió Tiré por tirar y salió Tras las rejas ¿No? El nombre No está mal Tras las rejas Dentro de la jaula De piedra Bueno No era mala la mía Tampoco Como ustedes Ustedes prefieren Compañero No te Amigo Agarrate Agarrate No, no Qué puto robo Qué puto robo A mí No puedo empezar desde el principio No hay chance Porque ni siquiera me han robado el gorro Si empiezas desde el principio No te he descendido Te sacan 10 monedas cada vez que morí Salgo totalmente beneficiado Porque encima se reinician las monedas Ok, salgo desde el principio Pero No carga el mapa La carga Salgo desde el principio Pero Pero la luna esa Ya la agarré Así que está Si yo tiro eso por ahí No cambian nada Ok Por Bien ¿Por qué saltó tan mal? Si yo estaba yendo para adelante Y de repente Bien Se puede ¿Por qué? ¿Por qué así es? No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No entiendo por qué cuando aparezco Se laga tanto Es como que no carga el mapa Mirá Acá no carga el mapa No carga Cuando me acerco Pum 60 FPS Muy extraño La verdad Bien 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 Por favor Por favor No te resbales No hagas nada raro ¿Me puedo agarrar a esto? Ah Claro Si no tengo el puto poder de mierda No me está gustando mucho este nivel Lo veo Bueno Este nivel Si este nivel sería Este Este reino perdido No me está gustando absolutamente nada O sea Me está pareciendo penoso Pero bueno Esperemos a ver qué onda No carga No carga 30 FPS O menos Incluso 60 Muy extraño Ah Ok Ahí tenemos una luna Ahí arriba La única manera de subir Es Por allá ¿No? Ahora exactamente Tengo que ir a buscar el gorrito Si no me equivoco Pero Tengo que ir para ahí ¿O no? ¿O no tengo por qué? Capaz que no tengo por qué Vamos a ver Pero a mí me suena que por acá No pude hacer mucho Y no No se podrá tipo Subir arriba de este Y esto Impulsarlo para abajo Ah Es que soy muy bueno O sea Mi cabeza piensa demasiado Disculpen Si yo soy Digamos Superior a Vuestro Vuestro intelecto Pero es que eso sí No llego hasta allá Ni a palo No me la quiero jugar Bueno Bueno Estoy acá al lado Igual Dentro de todo No Por arriba Puedo soltarla Un poco O sea Vas a ir para el otro lado Era obvio Era obvísimo Gracias el bueno Pelotudo Que cuando baje Pum Pa Seco cayó Ahora sí Manito Menos mal Gracias por rescatarme No me ha hecho Ninguna gracia la broma Pero espero que no se repita Bueno Otra cosa de mariposa Vamos a buscar Más Energy Lunas Para olvidar este altercado 100% lo van a volver a agarrar De hecho Mirá hay un toda ahí Por la cara Mirá que hay una luna Por ahí Ok ¿Y qué pasa si agarro este? Ok Ya sé más o menos Lo que hay que hacer Porque tiene pinta Que este chabón Tiene pinta Que este chabón Va a poder Hacer esto mismo Muy bien Ok Bien Vamos por acá Tenía bastante pinta En esto Bien Por cierto Una cosa que No creo No 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 creo Pero el Spider-Man Estará Porque jugar el Spider-Man En Switch Significa que no es un juego Con muy buenos gráficos Y que lo puedo jugar a 60 Está Spider-Man Para Switch No creo No creo No porque me hubiera desaparecido ¿Cómo se llama el Spider-Man? Es que creo que se llama Spider-Man De PS4 Spider-Man Mice Morales Spider-Man O Spider-Man Videojuego 2018 No se llama Spider-Man Literal Eh Está Tenemos los clásicos Spider-Man Batman Capitán América X-Men O Superman Por citar Algunos famosos Pero también juegos De superhéroes Como los Incluidos en títulos Como Justice Saga de Disney Y otra Tortugas Ninja ¿Está en Nintendo Switch? Ojo eh Me encantaría este Por lo menos Para probarlo Porque nunca lo probé Tampoco ¿Está? Esto es un invento tremendo Hostia Creo Hostia Y lo puedo jugar A 60 Y claro Y los gráficos No van a ser los mejores Porque La Switch Corre este juego Pero unos gráficos Ok Aceptables Se nota que lo está Corriendo a 60 Bueno Si es esto Y tengo mando Si esto ¿Esto es posta? Fua Es que tengo un montón De juegos que probar Porque claro Acá me piden Mucho menos requisitos Porque claro Es Nintendo Switch Aunque es un emulador También No No va a tener Mejor rendimiento Porque es un Cosa de estos Pero bueno Me encantaría La verdad Aunque Voy a poner esto En la escalera Y voy a bajar Así no lo mato Así me vuelvo A transformar Pará ¿Pero cómo hago Para subir ahí? Ojo ¿Se podrá La que te cuento? Soy Dios En un árbol Del pantano Soy literalmente Dios O sea No hay chance Y para volver Tengo que tocar Sueloide Así que ¿A qué altura Toco sueloide? Uh sí creo Bien ¿Y cómo llego Para ahí What the fuck? Bien Bien Ok Falsísimo Completamente Pero completamente Falso Literal No quiero jugármela Tampoco ¿Y cómo? Ok Ok Ya sé lo que tengo que hacer Pero me acabo de violar Literalmente Me acabo de Literalmente Violar O sea Mi ano quedó hecho así 9.45 Bueno No pasa nada ¿Y a qué hora estamos? 9.20 No 10.20 Ah no sé Ni en qué hora estoy Ah amigo Por lo menos No es como el año pasado Que tengo El año pasado Tenía que ir los sábados A clase también Gente Eso es una lástima terrible Y estos fines Puedo grabar Después voy Los lunes Subo todo lo que pueda Voy los martes Subo todo lo que pueda Y así La verdad que eso está muy bien No sé si tengo que romper todo Supongo que no A ver Let's go Y volvemos No me dio igual Ahora sí me tengo que agarrar Bien Ahora sí Muy bien ¿Y estrellita puede ser Para ahí? Muy bien Bajo Trepilante Bueno Trepilante camino a la cima Muy bien Ya de ese lado no llego Y a ver esto Y Tacatapum A ver qué onda Bueno bien Es por tiempo Ok Bueno ya Amigo Podés Claro Si me hacen esto O sea Claro Es que es Claro Si me hacen esto O sea Es un poco XD Let's go Ojo La tienda A ver qué venden por acá Puto dragón este Que no lo conoce nadie Bueno Seguro es re famoso Pero yo ni idea Bueno Planeo y aleteo Tío Ok ok Entonces con esto puedo ir Ahí Por ejemplo Me gusta Me gusta Me gusta Ahora vamos Ahora vamos Eh Hola 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 Me gusta A ver este Todd Qué onda Qué sorpresa Eres tú Mario No esperaba verte por aquí Eh Que si también me he perdido No Qué va He venido a abrir una tienda aquí Aquí es muy buen sitio ¿No? Eh Se no lo agregué Pero quedó bien Venga Entra Puedes mirar sin compromiso God Gracias Todd Hostia Con tu puta madre Todd Eh Bueno Me estoy quedando sin voz Yo creo que es por tanto grabar hoy Y hablar Y porque no tomo agua Ni a palo Y tomé coca Y poco más Para adelante Contiene agua Contiene un líquido No sé si agua Bueno Agua es lo que menos tiene Eso te aseguro Mirá Los Todd Qué guapo tío Mirá Vamos a abrir primero Las generales A ver qué venden en general Tenemos Absolutamente Todo lo que ya tengo Perfecto No pasa nada Eh Reino perdido Vamos a comprar una obviamente Así adelantamos una Perfecto Y vamos a ver qué venden De ropa de reino perdido A ver si me gusta Como para comprarme O si Bueno Por lo menos me gustaría comprar el 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 Digamos esto ¿Cómo se llama? El trofeo Digamos de acá Ahí estaría De compras en la isla del olvido Y vamos a ver este chabón Que anda Este chabón vende Hostia Traje de aviador Y este sería el trofeo Palmera en Maceta Y este también sería el trofeo Que capaz que va colgado del techo O algo así Y este sería el pegotín Ok No lo veo caro Son 15 Ok Tendré que farmear 15 20 25 nada más Esto es 25 Capaz que ya es muy caro Ok Ok Bien Me mataría Me encantaría Si es que hay jefe acá Matarlo con este traje Así que vamos a intentar conseguir 15 Y venimos Le compramos esto al toque Lo que voy a hacer ahora es Planear con el queridísimo dinosaurio este O lo que poronga sea Parece un dinosaurio volador Sin Un triceratops Tenía ni idea Volamos Hasta la isla Primero hasta esa No sé cómo podré volver La verdad Pero bueno Primero hasta esta Planear Porque cómo vuelvo ahora Es el tema Tampoco caerán un camino Ahora sí La isla al lado Planeo sobre la isla del olvido Pues no Si subimos a un sitio alto Podremos volar de nuevo Ah Bueno Lo hice mierda Solo faltan 5 Bien Ok No pero acá sí va lagueado Para mí que son por estas tantas hojas Porque acá Vengo para acá Y pum 60 FPS O sea Un poco extraño Ah ok Ahora que me doy cuenta acá Que no lo había hecho antes Es esto Pero claro Es que siempre saltaba Y llegaba fácil Entonces tampoco me estresaba Pero Ok Bien Otro más Let's go Y abrimos otro Ya que estamos Dentro de la caja Se llama Voladura de rocas No era mala Acá tiene que haber algo Vámonos Hostia Mirá Escondida Bajo tierra Bajo el acantilado Bueno No está mal Bajo Dentro de todo Estaba Mirá Había algo para Salir Había algo para salir Let's go Acá Hay algo Para acá Tiene que haber algo No No pasa nada compañero No hay ningún problema Subimos por acá Subimos lo siguiente Kataka Plum Tum 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 Y hay que subir exactamente Al mismo lugar ¿Cómo? De la siguiente manera Hubo un lagazo ahí Que no me gustó nada La verdad ¿Cómo llego a esos de ahí? ¿Daneando? Decís vos Compañero Porque lo que entiendo Es que tengo que llegar Con un bicho de estos Hacia ahí Y Lo único de manera Que puedo llegar Es con aquel Yendo de ahí Ok Ya sé Más o menos Como Ok Pará Casi Y ahora Hago lo siguiente Tiki Y hago No No llego ni a palo Ok Tengo que ver de dónde De ahí capaz No de ahí tampoco Pero igual Acá tenemos Estos de acá Así que Tampoco están tan mal Bueno Los agarré Que es lo importante Si no lo hubiese agarrado Me pondría a llorar Actualmente Pero los agarré El último checkpoint Que guardé ¿Llega a guardar El que está al lado De los gusanos? No estoy seguro No estoy seguro Si se llega a guardar En el que está Al lado De los gusanos No estoy seguro No Guardá acá arriba Me sirve una banda igual Me gustó Me gustó ¿Dónde podemos planear? Ya sé dónde podemos planear Que es ahí Así que vamos a planear ahí Ah Es que hay un montón De lugares para planear Estoy que me mato ¿Eh? ¿Qué hice? No ¿Qué hice? No Me maté literalmente O sea ¿Qué hice? O sea No malísima Malísima mía Malísima mía No 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 Mal mal Y ahora encima Me pica el or ¿Qué es cuando te rascas El culo? Que decís No es rapajero No Cuando te rascas el or Te decís Buah Estoy limpio No limpio no Pero Entiendo Ah De hecho puedo moverme Por acá Y ver más o menos Hostia Que había una puta Acaban de ver eso Había una puta Estrella ahí No me había dado ni cuenta Bueno Lo que voy a hacer es Eso mismo Matarlo Y Subir Ok Me sirve hasta acá No está mal Ok Ok Vamos a volver con este Bien Ok Vamos a ir A aquella estrella Que es la Muy simple Muy simple La tenemos por acá Muy bien Sobre el pilar Giratorio Muy bien Muy bien Para allá no se puede ir Así que bueno Podemos mover para atrás Let's go Y ahora el tema es ¿Dónde puedo ir para agarrar esas que están por abajo? Yo la única manera que veo es planear Pero también la veo un poco extravagante Digamos Un poco Trucos Trucos Ok Creo que ya sé ¿Se mata? No, no se mata Creo que es esta la vaina Ok No, no Creo que no es esta Si, si, si Creo que es esta la vaina Atentos Vamos a dejarlo por ahí Medio inconsciente Vamos a subir Ok Los que tengo que romper también son estos de ahí Porque se los rompí Pero estos no Vamos a ver Desapareció Let's go Pues desde ahí tampoco llego Igual Así que Un poco extraño ¿No? Ok Lo que estoy viendo Es que también tengo que ir para ahí Ah Tengo un montón de De cosas Bien Ahora lo que vamos a hacer es Mandar uno Para acá Venga nomás No venga usted Bien Acá probablemente haya un corazón Por ejemplo Ahí está Bastante Claro Y por acá O sea Tiene que pasar algo Si yo vengo por acá Pude ir para ahí Y de ahí No sé Bueno vamos a probar A ver Vamos a traer un bicho de estos Un bicho lover Me acabo de caer Que imbécil Bueno Vamos a ver Porque aparezco arriba Y aparezco arriba Y me acabo de acordar Que había una lunita por ahí Que yo le voy a poner En la cima de todo Voy a decir que es En la cima del olvido O algo así El nombre tiene que ser Si o si Tipo no hay chance En la cima del olvido O en la cima del árbol olvidado Algo así Buenas vistas de la isla del olvido Bueno El olvido decía Algo saco Por cierto ¿Cuántas? Tengo 15 Ya está Ya tengo el traje Porque si hay jefe por acá Y de repente me lo cruzo Después de conseguir las cosas O algo así No quiero No creo que haya jefe Porque peleas un rato Y esta isla Es un poco random Pero bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Pero bueno Yo me lo voy a comprar No tengo ningún inconveniente Este mismo Quiero comprar esto Muy bien Cambiar ahora Exacto Y Compramos este Quiero Este mismo Nos quedamos en cero Comprar ahora Perfecto Y Lo que me quedaría Es conseguir 10 Yo con conseguir 10 Ya estaría contento Conseguir otros 10 Y este sería el Piloto ¿No? Vamos a ver como es Está muy bien Está bien Es feo Es feo Pero bueno Es un traje de piloto Que le podés pedir A un traje de piloto Lo que me di cuenta Es que dejé 3 O por ahí Dejé en la isla Que no Nunca Que me morí Como 3 veces ya Y a ver A qué otro lado Puedo planear Alguna isla Que esté alejada ¿Cómo? Esa es la típica mariposa Que Ok voy a Ok 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 Bueno no tengo que Volar hasta allá No me queda otra Hay 2 pedazos De estrella Generalmente son 5 No sé cuántas serán Actualmente Pero Bien Vamos a ver que onda Vamos a planear Para allá Bien Ahora sí Y ahora Bueno pues Estamos muertos Ok ok No pasa nada Era lo importante Que quería llegar a esos 3 Y ahora vamos con el siguiente A ver que onda Ahora me encantaría Tirarme para abajo Y después de última me mato Pero la mariposa esa Que es como el halcón Y como No sé si había algún animal En el anterior reino Es que seguramente había Es que no sé exactamente Que dan Así que me gustaría Ver que onda Vamos a ver Voy a ir así Está guapo Está bastante guapo No sé cómo se agarran No sé cómo se agarran Literal No tengo ni idea Cómo se agarran Voy a ir volando Con el Con el Con el Dinosaurio este ¿No? No es mal Ir volando con el dinosaurio Y cargarle encima Lo que pasa es que no tengo Mucha precisión Porque no sé muy bien cómo Está ahí Así que Puedo probar A ver Puedo probar Vamos a probar Desde el frente Bueno Pues no Vamos a volver Hostia Más allá Más allá de los Fusis del pantano Bueno ¿Qué querés que te diga Compañera? A ver Tengo que entrar Desde ahí Supongo que tendré que entrar Bueno Así no era Por ejemplo Así Así como tal Así como tal No era Pero bueno Como no sé No opino La mariposa La mariposa Es que me gustaría saber Cómo se agarran Pero algún día Lo descubriremos Es un secreto Que uno nunca sabe Lo que hay Eh Lo que voy a hacer ahora Es ir a pata Casi me caigo Ok Y Le voy a tirar El coso desde acá No muy Ahora Ay Qué falso Ay Le di Le di Le di Lo vieron Todos Capaz que es para trollear La mariposa Ok Está ahí Ok Me acaba de tirar de vuelta Me acaba de salvar Bueno Vamos a jugar Ok Ok Mapita Mapita interesante Hubo con lava de esa extraña Y con el coso de piloto Esto está muy bien hecho Estos se van a la mierda ¿Me podré subir a eso? No creo Capaz que está ahí Para trollear nada más Buah Cuántas tenía Quiero Lo voy a conseguir todo O sea No hay chance que yo Listo No me está dando eso Es falso No no Totalmente me merecí Una vida menos ahí Totalmente O sea Sinceramente Totalmente Bien Y Nueva Fusi dentro del muro Muy bien No sé que se refiere con Fusi Pero bueno Like y suscríbete ¿No? Muy bien Salimos por ahí Ah Me trolleó el árbol Amigo Quería ir para ahí Me trolleó el árbol Le pegaba Le pegaba El micrófono Acá No sabía que iba a terminar acá La verdad Me sorprendió O sea No está feo como tal Pero es como Extraño Como que Siento que es un poco Como de relleno Puede ser Esto Como que A ver Como que dijeron Nos faltó algo Bueno Metemos algo así Medio random Y vemos que onda Puede ser O estoy flasheando Hostia Lo que se puede hacer Ok Claro Por acá no hay nada Bueno Si Vamos para acá Vamos para acá ¿Cómo? No me dejó Irme para ahí Por la cara Let's go Próximo va a ser Irme para ahí Me ha roto Me ha roto Me ha roto Me ha roto Ok Ahí tiene que haber algo ¿No? Digo yo Tiene pinta ¿No? Tipo Si no hay algo acá Ah mirá Agarró una Cosita de estrella Estas Y la última La última La última Ah mirá Ya O es una estrella Normal eso Eso es una estrella Normal Pero que hace ahí Tan solitaria No entiendo No me habrá cargado Una textura Supongo ¿No? Y estará dentro De algo Tiene que ser por ahí Y no porque está Eso Si no Tenía bastante pinta Ok Por acá Hostia Que guapo Me voy a hacer que me hagan daño No, no Me da monedas Pues me voy a bajar acá Lo que me pasa A mí no le pasa A nadie A mí Qué envidia Que me debe tener La gente Literal Qué envidia Me debe tener La gente Las mierdas Que me pasan Por la cara A ver Me va a dar una estrella Supongo ¿No? O me va a dar La última pieza Mario Qué alegría verte por aquí Efectivamente soy yo El Capitán Toad Mira el Capitán Toad Estoy realizando un viaje Introspectivo Para encontrarme a mí mismo Y ya de paso Estoy dando la vuelta al mundo Menos mal que me has encontrado Un pájaro gigante Me dejó caer aquí Y no era el pájaro gigante De siempre He aprovechado para descansar Y explorar un poco Gracias a eso Encontré esta Energiluna Tómala Es una Energiluna Directamente Tómate un descanso Capitán Toad Pues muy bien Y ahora sí o sí Necesitamos agarrar Este random Para Kieros Excelente Ya tenemos las Energilunas Que necesitamos Por fin podremos reparar La Odyssey Por los pelos Me parece raro Ojo Acá hay un hueco Puede ser acá Bien Eso mismo voy a decir Me parece raro Que no encuentre La otra cosa Mi nueva Energiluna Desbloqueada Que es Esa que está ahí Al principio Donde empezamos Básicamente Se puede ir más Para allá atrás No Muy bien Muy bien Muy bien Hostia Avanzaba un poquito Y me caí La verdad Y muy bien Skirlas De Energiluna En el pantano Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido O sea No había visto esta Y estaba re simple Bueno Bastante complicado A ver Esta tiene que decir Algo de puente Bajo el puente del pantano Ojo Le pegué Ojo Casi amigo Por debajo del puente No era malo Por debajo del puente Del pantano Si no era nada malo De hecho ¿Puedo ir a algún lado Por acá? No Podemos volver Tranquilamente Charlando tranquilamente Bye Muy bien Pues tenemos otra Que está por acá Que no sé si hay que llegar Planeando Así que podemos ir A explorar A ver Si se puede llegar Planeando O como Ya no tenemos Todas las lunitas estas Así que tampoco Estamos Obsesionados Por las lunitas Digamos Bien No es mal Porque había saltado Medio cogido Y por acá No se llega No Ni al palo ¿Por dónde se podría llegar A esa altura? Tiene que haber una altura Que se puede llegar Esa es la altura de ahí O eso se puede bajar Capaz que se puede bajar Amigo Secreto del pilar giratorio Secreto del pilar giratorio No, no O sea Si no llego a probar esto Es inchequeable Esta información Que me acaban de dar Esto es increíble Bueno, en fin Cosas Bien Volvemos Que bueno que soy Muy bien Subimos Volvemos a hacer Este ratito Rápidamente Tax 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 Muy bien Vamos a guardar acá Encima de la montaña rocosa Y vamos a bajar hasta ahí A ver si se puede Ok ¿Y qué hay que hacer? Nada Vamos a ver si Bueno No sé qué habrá que hacer ahí La verdad Inchequeable la información Que me otorgan O sea Me otorgan una rejita O sea Me otorgan una celda Inabrible Con una luna dentro Perfecto De ahí Bueno Vos mandale Hasta que pueda Pues nada Pues nada Tengo seis cosos Me gustaría conseguir un par más A ver si con este chabón Así a simple vista veo alguno Mirá Ya hay Pero esas puedo llegar Alguna que sea como Más complicada Por cierto Los que están Ok Ahí hay más todavía Ok Pero los que están Debajo de eso ¿Los tendré que agarrar con esto? Sería muy tryhard eso Sería muy tryhard eh Vamos a ver Pues no La verdad Es que no Para nada Pero bueno Tampoco sé Cómo agarrarlos Porque Estos chabones van recto No suben ni un poquito O si suben Ah como suban Como suban un poquito Ok Pero no No suben Estoy seguro que no suben Voy a ir a los que ve así A simple vista Estoy viendo que de frente Se ve mucho más lindo Que de costado Se me ve La verdad Tengo unos perfiles Bastante cogidos Ok Aquella por ejemplo Una llave Tengo que venir Con los bichos esos Qué hijo de mil puta Claro Y ahora ¿Cómo salgo? Ah Por el árbol Tenemos una llave Por ahí No la había visto O sea ya Bien Pues también Mira Acá agarra el lagazo No sé Será por todo Como digo Por toda esta arboleada Supongo Había arriba de un árbol Arriba de acá Había Vamos a subir Ah Qué guapo Ah Qué guapo Bien Ahora sí Otro que había visto Era por un árbol Que estaba allá Al lado de una meta Así que de paso Mientras vamos a buscar Los bichos estos Agarro Lo que te cuento Totalmente recomendable Este juego O sea Si lo están viendo de mí Bueno ya no lo jueguen De mí Están viendo mientras yo lo juego Bueno obviamente no Porque ya está Ya está todo escoliado Prácticamente Bueno todo no Pero Ya está como que No tiene mucha gracia Pero si Ponele que No sé Que lo miran medio Por arriba Algo así Juegenselo No tiene ningún sentido Este juego Bien Me agarré sin querer Bien Agarramos estos bichos A ver si puedo Hacer esta Esto mismo Me agarró camino Bien Tengo que ir hasta allá Se dormía Eran dos segundos Literal ¿Cómo? Ah con esto también Me puedo Ok ¿Con esto voy más rápido? No estoy seguro No estoy nada seguro De hecho Bueno A ver Bien 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 Venimos por acá Eh Hola Ahí estaría Y una estrellita Directamente Pensé que iba a ser Un minijuego O algo así Pero bueno Es una estrellita No está nada mal Tuquex Tesoro bajo Y ave No me deja Con la cara Muy bien Vamos por ahí Y para acá atrás Probablemente Haya algún tipo de De easter egg Pues no La verdad es que no Yo creo que Lo que más me está Lagueando Es el tema De esta textura El humo Más que nada Porque Son muchas partículas Y yo creo que Es lo que más Les joda En las gráficas Por ejemplo Entonces Hay muchas mariposas Por acá Última vez Que vi Mariposas Hay una estrella Enterrada Bueno Rarillo Rarete Ahí estuve Acá no estuve O si Oh bien Ok Tengo 16 ¿Me dará para comprarme El queridísimo pegotín De toda la vida Y el otro compañero? Puede ser Vamos a verlo Esto tiene que ser Para algo Bueno Aparte que Para la luna Que está ahí adentro Uh Esto a lo mejor Si lo bajo Queda a la altura De No, no queda a la altura Ni a pal Bien De hecho Vamos a probar A ver No queda a la altura De ahí Queda a la altura Más alto Todavía Uy Ese Todd Que onda Porque ese No lo había visto O sea Si lo había visto Pero no vi Que hacía el chabón Bien Ay Que robo Me acaban de pegar Let's go Y vamos por acá Bien Vengo para acá arriba ¿No? Tengo que correr Mierda Mierda Me la comí de frente Literal Y totalmente Sin querer Aparte Acá hay una luna ¿No? Sí Voy a saber Si había una luna O había vidas Ah, pero me da vida La luna Ah Soy dios Literal Bien Rápido 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 Let's go Entramos Compramos El queridísimo Gorro Gorro sería Creo que sí Era el gorro ¿No? Ah ¿Viste cuando hablas Por hablar? Perdón Perdón Me concentro Sería el Sticker Por así decirlo Sticker Y el queridísimo Trofeo 5 y 5 Perfecto Tengo 16 Por mí Perfectísimo Compramos el sticker Sisi Gracias No sé qué Estará en la odyssey Y el trofeo También De las islas Peldía Pues muy bien Señores No tengo nada más Que hacer Lo que me quedaría Es ver al Tod Al Tod Que está acá abajo A ver qué onda Perdón Soy muy virgen Ya hablé con este Toad ¿Es todo esto o qué está acá abajo? A ver qué onda ¿Qué es esto? Re duro Ojo Ok Muy bien Las flores No sé qué Jardinería en cuevas Bueno, no está mal Casi Bien A ver qué tenemos por acá El famoso loro Que me tiene hasta los huevos A ver ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Cotorrete lo sabe Y una pista te daré Protegida Por una mariposa Está bien escondida Si va al pasar Si al pasar Nadie la mira Ve volando a buscarla Con vos No Eh Hostia Cada uno Encuentra lo que quiere ¿No? Digamos Parece como que está con miedo Más que No sé Escondido O algo así Para monedas Nada más Rarillo Rarete esto Vamos a ver 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 El toda de este ¿Qué hace acá? Capitán ha desaparecido Pero si el capitán Está en la cueva Perfecto Dice todo el camino Al revés Vamos a ver Eh ¿Qué vamos a ver? Ok Acá está la mariposa Tengo que irle volando Así o así Ojo Let's go Eh Mariposa va a estar en el coso La mariposa La mariposa La mariposa No sé La mariposa Brillante O La extraña mariposa Algo así Protegida por una mariposa Bueno Mariposa sabía que iba a estar Ahí tenemos Esa lunoide Pues las cosas allá abajo No sé qué onda Mirá Ahí Eso no lo había visto Bueno Sí lo había visto Me acuerdo Yo no lo agarré Con 10 no me da Necesito 25 Yo no me voy a poner A farmear 25 La verdad que me da un poco Paja ahora mismo Pues señores ¿Qué vamos a hacer? Subimos para acá arriba No me lo creo Después de subir Es increíble esto Ahora sí Tranqui Te pasa fácil Hostia No había visto esto Un segundo No lo había visto Me sirve Un poco de moneda ¿Y esto qué es? Consejo de viaje Salto escalada Pulsa B Cuando la toques Para hacer el salto escalada Ok Ya sé lo que quiero decir Esto Mierda Mierda No sé si llegó Uf Ustit Y señores Nos fuimos A la odyssey De boca De boca De llegar de la siguiente manera De la siguiente manera ¿Se escucha la guía Porque voy a estar cargando algo? Bueno Podría estar mejor Está reparada Sí Podría estar mejor También está La verdad que también No estoy Estoy hecho pica Al Mario ¿Qué onda? ¿Se habrá quedado El pájaro ahí atrás? Ay No sé si se quedó Hubiese sido increíble Ahí estuve Me perdí ya No sé ni dónde estoy Bien Supongo que se habrá sido La isla más alta Pues Señores Por eso Me parecía demasiado largo El camino Y que no haya algo Por el medio Por eso Me parecía un poco raro Pues Tiene pinta que Hemos Terminado el día de hoy ¿No? Ahí hubo un lagazo Porque voy a estar Cargando Cibor Vana Ah Me estoy apretando Un grano Por eso Pongo caras De mongólico Hemos conseguido Las Energy Lunas Necesarias Para reparar La Odyssey Puff Menos mal Ahí está La palmerita Facherita El pegotín Está por afuera Mientras estamos De camino Aprovechemos Para repasar Algunas cosas Consejo Viaje Rodar Cuando quieras Avanzar rápido O bajar una cuesta A toda velocidad Agáchate Pulsa ahí Y serás capaz De rodar Claro Lo que hice antes Sin querer Como tres veces Ale Dicho queda Ah si Estábamos en camino A Reino Urbano En él Hay ciudades enteras Formadas por rascacielos Y aquí dice Que todo funciona Con el poder De las Energy Lunas Pues señores Pues si Se nos termina el día Nos termina el día Y Y está siendo guapísimo Esto literal Esperen que miren el celular Ah no Claro Se está grabando Tonto Tonto Tira Literalmente Mi abuela Con Zidanal Pues ya llevamos Encima llevamos una horita A mi me gusta Meterle una horita De cada cosa No está nada mal Ok Ahí tiene que cargar Todo el mapa Así que es normal Que se laggee bastante O capaz que este mapa Me llegue a ir Lagueado y todo Pero bueno Trataré de solucionarlo Si es que me llegue a ir Lagueado Haciendo pruebas Ahora si Pero igual se ve todo Pixelado O sea que el mapa Está cargando Está lloviendo Ahí está Es normal que pase esto Obviamente Ahí se ve Lagueado Se ve borronoso Borronoso Se ve borroso Hasta que no me cargue bien Pues esto irá como Ah mira Ahí parece que cargó Trabas en el ayuntamiento Se vienen Se vienen las personitas Al fin hemos llegado Aunque parece que las cosas No van bien Nada bien Mira ahí Es la aeronave de Bowser Dijo Bowser ¿No? A por él Miren No 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 Vamos a parar un segundo acá Aparte de que Miren lo bien que va el juego Bueno Ahora no Vamos a esperar Que cargue el juego Supongo que cuando Vayamos más al centro De la ciudad Cargará Pero quiero que Aprecien Lo que es Este puto juego Puto juego Y después analicen Como es el Pokémon Scarlet Analicen este juego Yo les dejo este frame Ok Entienden ¿no? Yo les dejo este frame El Scarlet No tiene ningún sentido Que sea de la Switch Lo diré hasta el día Que me muera O sea Miren esto amigo Parece literalmente Parece real O sea Esto no tiene sentido Está bien Yo No voy a mentir Yo tengo Peores gráficos Por el tema de que Lo bueno es mi procesador Y los gráficos están Bueno bien Por nadie lo juega bien En modo rendimiento Al Gaisen Gráficos bajos Lo juegas bien Y esto bueno Es lo mejor Que puedo encontrar Para este tema Pero esto no tiene Ningún puto sentido Como se ve señores No tengo Nada que decir Ahí está Nuestro querido Pegotincito Ahí tenemos el otro Y por Acá tenemos el otro Y por ahí El primero dos Muy guapo Pues señores Con estas vistas De New York City Nos vamos a despedir Con esta vista De la cual Probablemente Si es que jugamos Al Spiderman Las tendremos No lo sé Los sabremos En el próximo capítulo Está guapísimo O sea Recuerden Vuelvo a repetir El puto Pokémon Escarlata Está en esta consola O sea Para que entiendan Más o menos O sea Y yo Decí Que lo puedo jugar A 60 Por tema De que estoy jugando En el emulador O sea Jugar a 60 Es como una gloria Digamos Ahora mismo Estoy jugando a 50 No voy a mentir 55 55 Pero igual 60 57 56 57 58 57 O sea Esto estaría Viéndolo Miren Voy a mostrar Cómo lo estaría viendo A ver si puedo poner GPU alta No Sobremesa Siento que se ve Bastante No, no, no Se ve bien Así lo estaría jugando Así En 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 Switch Lo estaría jugando así Literal Y con esto Que puedo hacer Que el juego se vea Un poco peor Pero que el juego Me vaya bien A 60 Y se ve así O sea No tiene sentido O sea Esto porque Encima de encima Lo estoy jugando En una tele Como digo O sea Esto lo estoy jugando En una tele Esto lo llevo a estar jugando En un monitor Ya está O sea No noto Casi Casi Problemas Al tema De visualmente Porque yo me alejo A alejarme un momento De estarme liso Yo esto lo juego Desde la cama Al costado O algo así Estoy jugando Un juegazo Literal Esto es jugarlo Fuera de 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 video De video De video Así A verlo Fuera de video Bueno fuera de grabar Digamos Acostadito Ahí Tranqui Con música O mirando videos Me lo hubiese gozado No igual Porque Haciendo los videos Presto más atención Porque no me va a poner Mirar un video Mientras Se entiende Pero Es hermoso O sea Los reflejos No, no No tiene ningún sentido Siendo la consola Que es Y que El puto Pokémon Vuelvo a repetir El puto Pokémon Escarlata Y el puto Pokémon Arceus Están en la misma Puta Consola Esto parece Un chiste Esto parece Un chiste Señores No tengo Nada más Que decir Espero que se me haya Escuchado bien Durante todo el capítulo Espero que sí Los quiero muchísimo De verdad Por este quinto capítulo Dejen un Cinco likes Aunque sea Yo que sé Cinco Cinco likes No te duerma Loco Estoy despidiendo No te duerma Hijo de puto Hijo de puto Hijo de puto Soy un virgen Los quiero muchísimo De verdad Estuvo guapo el capítulo Y ahora mismo Grabo el siguiente O sea Yo capaz que hoy Hasta me lo paso Con eso digo todo Señores Los quiero Muchísimo Si No Lo vaya bien Chavales Loco Tien散o Tien't recommend Toיע Soy Vejo Tien Trip